Bueno, comenzaron su andadura en el Carnaval de Badajoz en el año 1989. Ya ha llovido, María José. Bienvenido a nuestro especial Presidenta de los Desertores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha sido esa evolución de los Desertores? Yo recuerdo que los Desertores han sido siempre una comparsa con unos gorros muy voluminosos. Os caracterizabais por eso. Luego ya tuvisteis que romper con eso porque el Carnaval lo requirió y requirió esa evolución precisamente a trajes más ligeros y a gorros más ligeros. Exacto. Yo llevo 14 años, creo que son, ya he perdido la cuenta. Y realmente nosotros empezamos en la comparsa, la familia, con gorros enormes. Nos costaba muchísimo además adaptarnos a ellos porque, claro, eran gorros de metro y pico, súper pesados. No tiene nada que ver con los gorros que se hacen hoy en día, el cambio de materiales. Al final el Carnaval también se ha ido adaptando un poco también al cambio de temática. No tiene nada que ver porque ahora lo mismo te basas en una película, que en un musical, que en cualquier otro tipo de temática. Y por lo que al final haces un baile más dinámico, te tienes que ir adaptando y al final adaptas el traje y el gorro también al baile. No te queda otra. Es lo que estábamos diciendo. Precisamente por esa evolución, es que claro, los bailes han cambiado. Antes sí te podías permitir y ya ibas cansado con esos gorros, ¿verdad? Sí te podías permitir poder ponértelo, pero es que ya no. Estamos hablando de que el peso del gorro ha bajado un 75-80%. O sea, no tiene nada que ver con los materiales que se trabaja ahora, con los que se trabajaba anteriormente. Ahora utilizas mucha silicona, pero también mucho pegamento de contacto. Te vas quitando peso por todas partes. La espuma antes para secarse tardaba más, ahora usas esterilla, que es más rápida, que también pesa poco. Entonces al final te vas adaptando, le das volumen, pero no piezas sobre piezas, sino que son piezas más finitas, que dependiendo de cómo las vayas poniendo, pues así te da más volumen realmente, pero no te da peso. A mí me gustaría que contaras un dato curioso del nombre de Desertores, que lo he leído y me gustaría que lo comentaras tú. A ver, bueno, yo llevo poco tiempo realmente en la comparsa, ¿no? Debe conocer la historia. Media vida de la comparsa sí que llevo, ¿no? Bueno, pues la comparsa en diciembre del 88 pertenecía a un grupito, a Vendaval, y en enero del 89 decidieron separarse y montaron otra comparsa, fundaron otra comparsa, que es esta, los Desertores, de ahí el nombre, y por eso cumplimos años en enero, que realmente son 30 años, pero son 31 carnaval. Y bueno, de ahí salió todo, fue un grupo de amigos, que inclusive con las mismas telas hicieron ese año un traje diferente, en cuestión de dos meses, realmente de cara al carnaval, y de ahí salieron los Desertores. Hasta hoy. Hasta hoy. Que sois una gran familia y que este año concretamente vais de los Juegos del Hambre. Exacto. No tiene nada que ver con esa temática, o sea, con ese estilismo del que hablábamos antes, ¿no?, de los primeros años de Desertores. No, no, no tiene nada que ver. Ha habido años, por ejemplo, el año pasado fuimos de Corsario, pero no iba referente tampoco a ningún tipo de película ni temática en concreto. Este año se presentaron varios bocetos y de ese salió este, que realmente es lo que mucho está llamando ahora en el carnaval, el fijarte en una temática, en una película en exclusivo, y sacar todo de ahí, basar la música, el baile y demás, es referente a eso. ¿Meteros en el papel completamente? Exacto, meternos en el papel. Hay veces que nos da vergüenza meternos en el papel, bueno, porque hay mucha gente que es más vergonzosa, pero realmente si vamos de guerreros este año, como yo digo, solo puede sobrevivir uno, entonces tienes que llevar esa actitud. ¿Vais a sobrevivir en qué puesto salís este año? Salimos en el puesto número 26. Muy bien. Este año está bastante bien. Nos tiramos unos cuantos de años en el 30 y pico, y otros en el 1, en el 5, entonces llevamos ahí dos o tres años casi en la mitad de la tabla, que por lo menos eso sí que beneficia. Pues yo espero que os beneficie en el desfile en este caso, y sobre todo que disfrutéis del carnaval, que es lo más importante, que son cinco días, no solamente está el desfile de comparsa. Así que desearos lo mejor y que viva el carnaval. Nada, nosotros estaremos en la calle de viernes a martes con el traje completo y a darlo todo. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, son hermanos, pero aparte de hermanos, son compañeros también en el diseño del traje, diseñadores y coreógrafos de los desertores. Buenas tardes, chicos. Oscar. Buenas tardes. Y Laura. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ensayando. ¿Cuántos trabajos han echado este año encima, en este 2019? ¿Hacéis de todo? Sí, sí, este año hemos cogido trajes, hemos cogido coreografía, todo encima nuestra. Bueno, ¿cómo surgen los Juegos del Hambre? Bueno, pues fue una idea que al principio no la veíamos clara, decíamos los Juegos del Hambre y no veíamos un traje de esa temática, pero al final nos decidimos, empezamos a pintar arriba, abajo y al final pues salió un traje chulo. ¿Es el primer año que os encargáis del diseño? No, es el segundo. Le diseñamos también el de Reina de las Nieves y yo la verdad que como dice Oscar, yo no veía este año nada. O sea, yo decía, los Juegos del Hambre está súper desfasado, ya no... ¿Y quién fue la idea de los dos? Idea, idea suya, pero siempre lo hacemos todo en conjunto. Si yo no estoy de acuerdo en algo, él tampoco. Entonces yo le decía, uff, los Juegos del Hambre. Pero al final ya dije, venga, pues para adelante, vamos para adelante y ya está. Si no era este año no iba a ser ninguno. Y además es un traje definido porque vais de los Juegos del Hambre, o sea, no es decir, lo hemos adaptado con fantasía, no. Vais de los Juegos del Hambre. Vais de los Juegos del Hambre, hemos cogido partes de los personajes de la película y sobre todo nos hemos centrado en la protagonista que es Katniss y sobre todo vamos de la protagonista de la película. Hablan un poco sobre el traje. ¿Qué colores predominan? ¿Materiales utilizados? Bueno, en este caso hablame tú, Laura. Bueno, pues nos comen porque hemos metido mucho acetato. Entonces la gente odia el acetato. ¿Por qué? Porque es muy duro, cuesta mucho cortarlo, te pincha, te cortas y la gente no le gusta. Y los colores que Pedro elimina son el negro mayormente, el rojo, el naranja y poco más. Algo de blanco también. Telas brillantes. Telas brillantes. Cuero, licra, poco más. Va a ser un traje ligero, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, es un traje muy ligero que nos permita movimientos fuertes, movimientos guerreros y ha sido lo que hemos querido conseguir. ¿Cómo es ese movimiento? Fuerte, ligero. ¿Cómo os vamos a ver? Pues muy guerreros. Muy guerreros lo que queremos es que la gente sienta que nosotros estamos luchando por nuestra vida. Que nos van a matar, que no queremos que nos mate y tenemos que resistir y luchar por nosotros. ¿Y lucháis entre vosotros? No, entre nosotros no. Entre vosotros os lleváis bien de momento, ¿no? Exacto, Sandro. Entre nosotros todavía no nos luchamos. ¿Vais a interactuar con el público, que eso es muy importante y las comparsas lo están utilizando en los últimos años? Sí, sí. Interactuamos con el público, llevamos un complemento de baile que hace también que interactuemos con el público y nada. Que se animen, que aplaudan. Que aplaudan y que den muchísimos ánimos, que eso a nosotros nos viene súper bien. Es un desfile largo, que parece que no, pero cuando vas por la mitad ya te va costando un poquito, porque hay que decir que aquí no sois profesionales, que la gente baila, la gente toca la música y lo hacéis muy bien, porque son muchos meses de ensayo, pero sois personas y os cansáis. Claro, el calor del público es lo que más te llena. Tú vas diciendo, no puedo más, no puedo más, pero en cuanto ves a alguien, ¡hola, qué bonito! Entonces ya te subes arriba. Pues nada, chicos, desearos mucha suerte y que viva el carnaval, ¿no? Con los desertores. Muchas gracias. Lo mismo. Muchas gracias. Y si tuvieras que decir, enviar un mensaje a los lectores de Extremadura 7 días, que él, él, ah, no quieres que te ponga, hoy por ahí se están riendo, como diciendo, le ha tocado. Parecía que me iba yo a despedir ya, pero no. Tenemos un mensaje que este año esperamos luchar, huir, pero sobre todo sobrevivir, porque solo puede quedar uno. Y ese uno eres tú. Este se lo tenía ensayado ya, porque ya lo he visto de los otros mil, he dicho, me va a coger y no me va a coger el probanda, no, no. Desprevenido, no. Pues ya lo sabéis, los desertores. Más guerreros que nunca este 2019. Gracias. Mucho ánimo, ¿eh? Bueno, hoy nos hemos desplazado hasta la nave de los desertores, la famosa nave de los desertores, para saber cómo va este 2019. Y para hablarnos sobre la música, hablamos con los encargados, que son Sergio y Albertino. Yo con la confianza ya te digo Albertino, porque es lo que pone aquí. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? Pues mira, estamos ya en la música, estamos bastante bien, la verdad. Sí. Llevamos ya casi todo pulido y ya falta un poquito de ensayo. La tamborada nos ayuda mucho también y vamos bastante bien, la verdad. Eso que iba a preguntar, vais a la tamborada. Sí. ¿Y qué lleváis? ¿Los mismos ritmos? Llevamos tres de ellos y otra modificación, como vamos de la Casa AP, ya hemos visto en las redes sociales y eso. Y nos ayuda porque, yo qué sé, ensayamos tres días a la semana y tal, y luego llegamos aquí, está casi todo bien pulido. Si vais ya para actuar a la tamborada y luego para el carnaval, de sobra, ¿no? Sí, además son lunes y miércoles, lo que se llama, en tamborada y tienes el domingo y aparte que sumamos más ensayos y tal. Entonces, o sea, lo pulimos mejor. No solamente los domingos, que los domingos sí, aunque sea mañana y tarde, pero cuando vienen más días se pulen mejor. Bueno, los juegos del hambre. ¿Qué pasa? La temática es curiosa, es curiosa. Muy conocida por mucha gente. Temática guerrera. Temática guerrera para dar caña con ritmos cañeros y para dar fuerza en el carnaval. Tú me imagino que tienes la misma opinión, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta darle caña y, bueno, de la temática llevamos un ritmo clave de la película, que es la de los arcados esta. Y, bueno... Hay que decir que hay diferentes sagas de los juegos del hambre. ¿Hay tres? Tres. Cuatro, ¿no? Cuatro. Cuatro películas. Tú te lo sabes bien ya. Y entonces, sí, hemos intentado aprovechar ese, que es la que más nos gusta, pero a mí me gusta sacarle ritmos originales y, bueno, cover poquita. Eso se está estilando mucho otra vez, el tema de hacer ritmos originales y quedar un poco apartados los covers, ¿no? Que ha habido años que estaban muy en auge, pero ya... Sí, bueno, a mí la verdad que nunca me gusta copiar la música, que la verdad que hay ritmos que son muy bonitos, pero prefiero hacer la música original, que es la que... donde se valora tu trabajo y, bueno, que sí, que tienes que meter lo que es el ritmo de la película, pero que donde más bonito se ve y tu trabajo es donde la originalidad. ¿Cuándo comenzáis, Sergio, a ensayar? ¿Vosotros os ponéis de acuerdo? Me imagino que luego se lo mostráis al equipo, ¿no? Este año hemos tenido más facilidad, ha habido más colaboración por parte de todos los componentes y hemos empezado a finales de septiembre así y tardamos casi dos meses en tener cuatro ritmos, ¿sabes? Llevamos este año cinco, larguitos, la verdad, y en tener cuatro y avanzando poquito a poco nos ha dado bastante bien. ¿Y cómo se portan? Que estaban aquí muy guasones. Sí, muy bien. Este año a mí me ha encantado, la verdad, pero bueno, se va notando ya el grupo, que se va haciendo, los niños van creciendo, vamos tirando más de ellos, a mí me facilitan un montón. Es que si te das cuenta llevo casi todos esos niños, niños que están creciendo y te dan 12, 13 años y eso pues los enseño y los llevas pa'lante y te llevan después a la comparsa, vamos. Desde pequeñitos están ahí ya haciéndose con el tema y... Le enseñan un ritmo y lo cogen en dos minutos, antes que nosotros, que a lo mejor te quedas sorprendido cuando ellos en un minuto ya le han cogido el ritmo y a lo mejor de una batería. Bueno, y para aquellos que os van a ver en la tamborada, en los cinco días de carnaval de Badajoz y en el desfile de comparsa, que es un día muy importante para todos, ¿qué? ¿Qué van a ver de los Juegos del Hambre? Bueno, preparados para los desertores, que vamos a dar guerra, como es la película Juegos del Hambre, con ritmo, como lo he dicho, con ritmo muy cañero, así que vamos pisando fuerte y dando miedo. Arde, arde. Arde, arde. Arde, arde. Arde, arde. Como es la película. O sea, pisando fuerte, con mucho fuego, mucho ritmo y van a levantar a todo el mundo de los asientos del desfile, ¿verdad? Con la flecha. Ya sabes, los desertores. Gracias chicos, mucha suerte. Igualmente. Gracias.